Buenas cabros de Youtube, ¿cómo están? Hoy día estamos aquí en el Colegio Grace School de Pedro Aguirre Cerda para hacerles una pregunta a la gente respecto a qué opinan de las drogas Sin nada más que negar, vamos con el video ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano ¿Cómo es Maximiliano? Sí, hermano, como Maximiliano ¿Algún parentesco con algún Maximiliano? No, hermano, Maximiliano ¿Maximiliano te querés hacer una pregunta? Sí, no, no, no ¿Te gustan las drogas? No, hermano ¿Ningún tipo de droga? Ningún tipo de droga ¿Chocolate tampoco? No, hermano ¿Chocolate también es un tipo de droga? Sus besos son mis drogas Sus besos son las drogas Buena respuesta, buena respuesta No la he escuchado antes Pero si a él te gusta la marihuana No, hermano No hay que hacerla eso No hay que hacerla eso Entonces, mira, mira Hola, soy Maximiliano No le hagan a las drogas Hola, soy Maximiliano Y no le hagan a las drogas Muchas gracias, compadre Hola Hola ¿Cómo te llamas? Javiera Javiera ¿Cómo Javiera, cómo Javiera? Como Javiera Carrera ¿Y quién es Javiera Carrera? No sé, tú ya deberías saber Ya, bueno O ya te vengo a hacer una brota muy rápida Para mirar la YouTube ¿Saludas? Ya, rápido, rápido ¿Qué opinas De las drogas? Eh, que si a ti te gustan Pucha, vaca ¿Te gustan a ti? No, a mí personalmente no me gustan ¿Ningún tipo de droga? No Mi droga es el fútbol El fútbol es tu droga ¿Quién tipo le gusta? El colo Ya, vaya nomás Gracias Ey, seguimos con otra gente ¿Cuál es tu nombre? Martina Martina Martina, como Martina Sí ¿Como esa Martina? ¿Como la de Yatra? No No, Martina nomás Martina, ya Martina te voy a hacer una pregunta muy rápida Para mi canal de YouTube ¿Qué opinas de la droga? No me gustan ¿Te gustan? No ¿Te gustan? No me gustan Ah, no te gustan No, te drogarías jamás Jamás Entonces, si fuerais elegir si fuera legal o no ¿Ilegales? ¿O ilegales? ¿Legales no me gustan? ¿Y nada? ¿Alcohol tampoco? Tampoco ¿Tampoco? ¿Cigarro tampoco? Tampoco Ya, eso era, gracias Ey, buenas ¿Cómo estamos, compañero? Bien, pues, compañero Te quiero hacer una pregunta muy rápida ¿Cuál es tu nombre? Christopher Christopher ¿Qué opinas de la droga, Christopher? Que son malas, pú, guay ¿Son malas y drogas alguna vez? No, nunca ¿Nunca te drogarías alguna vez? No, nunca ¿Nunca? No Eso era todo, compañero Gracias, hermano ¿Algun salud que queráis mandar? Un saludo a mi mamá que está en cara de shock Tenemos a otra persona más Oye, ¿a con quién tengo el gusto? Marcelo Díaz Marcelo Díaz Marcelo, como Marcelo Díaz ¿Como el jugador de fútbol? No, hermano, porque yo soy Marcelo Díaz Estudiante de Great School Ah, ¿no jugador de fútbol? No, hermano Ya, casi Marcelo Díaz Marcelo Díaz Marcelo Díaz Te tengo que hacer una pregunta, Marcelo Díaz Díaz Marcelo Díaz ¿Qué opinas de la droga, Marcelo? Nada, que es mala Que igual no está afectando a todos Y tiene a todos los putas Los de, por ejemplo, los de cuarto medio, guay Están todos unos drogados, culiados Ah, ok Entonces, si tú pudieras decirle algo a la gente ¿Será que no se drogara? Sí, hermano Porque es mala, guay Que usa adicción ahí Y podés gastar plata De la que necesitáis para tu familia Entonces, dale un consejo a la gente Ahora que te está mirando Aprovechando que te está mirando la gente Sin miedo, Marcelo Cabro, no consuman droga, hermano Es muy malo Mira cómo me dejó Hablando en serio Están consecuentes Me puede hacer mal Miren en la cara este Está todo tieso Gracias Chao ¿Cómo te llamas? Gonzalo 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 ¿Qué opinas de la droga, Gonzalo? No me hiciste la pregunta No, no te he dicho ninguna pregunta, Gonzalo De primera es que te veo Gonzalo Gonzalo ¿Cuál es la pregunta? Gonzalo 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 ¿Qué opinas de la droga, Gonzalo? Que son malas ¿Malas? ¿Por qué? ¿No te gusta la droga? No, no me gusta No Ningún tipo El alcohol, nada El cigarro, nada Nada, el chocolate Sí, el chocolate, sí El chocolate ¿El chocolate es una droga también? ¿Te gustan las drogas? No, literalmente Por el gobierno No es una droga Entonces ¿No tiene una droga el chocolate? No Entonces ¿Qué le dirías a la gente Que sí consume droga? Que no lo hagan Porque es malo ¿Es malo? Sí ¿Es malo? Todo tipo de drogas Sí, te volvís vicioso Eso Y seguimos con el beat Bueno gente Terminamos el video Pudimos ver que La mayoría de las personas Que entrevistamos No les gustan las drogas Y en mi opinión Opino lo mismo Que opinaron Algunas de las personas De que cada uno Vive lo que quiere Y cada uno Si quiere hacer droga Si quiere no Y eso Por el mundo libre Y espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen su like Para volver a hacer más de esto Comenten Suscríbanse Todas esas cosas Chau, chau, chau